El programa de Club de Juventud tiene el objetivo de formar a jóvenes en valores y en principios humanitarios, con el fin de trabajar en el área social de las comunidades en temas como promoción de la salud, sexualidad, cultura de paz, medio ambiente, liderazgo juvenil y prevención de desastres. Somos jóvenes en acción, llenos de adrenalina, que con responsabilidad soñamos en grande, que contribuimos en la construcción de un mejor país. Somos jóvenes agentes de cambio, que modelamos el mundo en el que viviremos. Juntos formamos parte del movimiento humanitario más grande del mundo. Para muchos es una locura, para nosotros es una pasión. ¡Gracias!